Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento a un hombre señalado de abusar sexualmente a un adolescente de 17 años. La Fiscalía General de la Nación judicializó a un hombre señalado el delito de acceso carnal violento realizado en contra de una joven de 17 años en hechos ocurridos en la localidad de Suba, en Bogotá. De acuerdo con la investigación del ente acusador, el hecho ocurrió en el barrio El Rincón, al noroccidente de la ciudad. El caso fue conocido después de que el capturado habría golpeado a la menor y debido a la golpiza perdió el conocimiento. El presunto agresor habría atado de pies y manos a la víctima para luego someterla a diferentes vejámenes en presencia de su pequeña hija de seis meses. El padre de la joven agredida se enteró de la situación y denunció los hechos ante la Fiscalía General de la Nación. Un juez de garantías determinó que el capturado, quien no aceptó cargos, deberá seguir su proceso judicial desde un centro porcelario. Además, según el ente acusador, el hombre amenazó de muerte a la menor para que ésta no denunciara lo sucedido. La víctima fue atendida por un equipo médico que llegó al lugar. Al sujeto se le imputó el delito de acceso carnal violento. Sin embargo, el hombre no aceptó cargos. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias por ver el video.